¡Gracias! Se supone que el que lleva las flores es que está portándolos. Entonces cuando se casan, ya saben que el más saliente es que lleva el rato, no la novia. Bueno, en la iglesia donde se casó Bolívar en España, no es así. No es recreado el espacio tal cual como el espacio donde se casó Libertador. En Madrid se está de gran fiesta. La iglesia es una pequeña planita donde dice que se casó Libertador. La iglesia no es propiamente así, pero es una religión. Y la otra cosa que no puede ver allí, porque ella se está casando, pero feliz, feliz, como que no se deja. La iglesia no es así como de recarga de reinar, pero no es así porque hay una fiebre enferma. Porque aquí entonces también se atribuye traer a esta mujer enferma, y por eso se murió aquí. Entonces, de fiebre amarilla no. Entonces, él ya la pinta aquí. Él ya la pinta aquí enferma. Entonces, pero, bueno, verdaderamente se enferma aquí por una enfermedad tropical. El fiebre amarilla que se habla del micrófono. Entonces, Tito sabe que él es la idea de pintar los cuadros, o de utilizar a su esposa como modelo. Y entonces, ahí está, como no hay ningún ángel, pero no interesa de todo lo que está esa. No hay cuadros, obviamente no hay putitos, ¿no? Entonces, el puso se consigue modelo. ¿Eso? ¿Eso? ¿Por qué? Entonces, es la recreación. Entonces, todos estos son familiares, los policianos de la casa, por ejemplo, los policianos de la casa, por ejemplo, los policianos de la casa. No es de tener que tener que tener que tener que tener que comer. Para tener que comer en el patio. Y bueno, comer, para tener que 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 tener. Entonces, ahí tiene que tener que tener. Por eso había bastantes de gente que trabajara con la niña. Por supuesto, ¿no? Y todas estas vacinas son vacinas que se han ido incorporando a la adornación de la Casa Natal, pero no necesariamente son de tierra y de tierra, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Así es normalmente como se hacía en las tarifas para las iglesias. Esta es una mala presentación de la Virgen de Montserrat, si no me acuerdo. Esta es la Virgen de la Cantera, exactamente. La Virgen de la Cantera. Los espejos tienen muy propiedades en la colonia. ¿Por qué la gente no los utilizaba para ver? Eso era una cosa de demonios, a ver si es un espejo, ¿no? Porque como era eso que tú te reflejabas o te desdoblabas ahí, eso era una cosa que no. La gente utilizaba los espejos para reflejar la luz. Entonces, los ponían en distintos lugares que pegaran el luz solar y lo reflejaban dentro de la casa. Era ese tipo de los espejos que hubo en la zona de la gente, que no era grande. El cuarto, que hay que provocar esta referencia, a que le digan un simbolazo, que es el libro. Y esto es un paso. Es lo que tienen, y no tienen un propio, un paso que se denigrante, a un lado humano, pero es un momento que se denigrante. No hay una situación en el que se denigrativa. Y también, así, dependiendo de ustedes como me salen, yo voy a dejar una buena mesa. De las ciencias, de las ciencias, con la mesa, con las ciencias, con las ciencias. Y yo creo que hay que darles una buena voluntad, una buena voluntad. ¡Viva! ¡Viva! Gracias. 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 Y esta es la sala menor, en efecto, que no requiere un poquito el proceso de bautismo del nacimiento, del bautismo del libertador, de la reunión del libertador. En ese libro que está aquí en el de hoy día está el acta de bautismo de Bolívar. Está un poco la escena que requería el proceso de aprendizaje, el proceso del libertador, la muerte de María Teresa, y esa escena que requería el proceso de aprendizaje. Entonces, es un bote que requería esa frase, pero no, estamos en el cien por cien. Gracias. 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 Gracias.